Night City siempre está ahí, llamando, invitando, tentando. Pero sabemos que no es segura, sabemos que incluso con las mínimas protecciones una persona puede ser víctima de daño colateral y sufrir terribles accidentes. Mejor protegernos, mejor ser cyberpunk. Suscríbete al canal ahora, convertite en un talenturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un chip para escondernos mejor en la net. Queremos agradecerle a WJLazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Hoy vamos a crear un personaje para Cyberpunk Red, siguiendo los métodos presentes en el libro. Primero, vamos a ver la hoja de personaje para encontrarnos que no solo son tres carillas, sino que también están apaisadas. Es clave separarlas, así sabemos qué se escribe en dónde. En la primera, vamos a escribir todo lo que esté relacionado con nuestro rol, habilidades, características y armas. En la segunda, tenemos todo lo que está relacionado con el background del personaje, la experiencia que tengamos, dónde vive y un lugar para anotar equipamiento variado. En la tercera carilla, vamos a ver la parte interesante. Acá hay un esqueleto humano con varias flechas y cajas de texto que no señalan qué parte de nuestro personaje es cibernética y cómo. Vamos a empezar a crear el personaje. Como en todo el manual, hay una gran cantidad de reglas, pero en Cyberpunk hay tres que reinan por sobre todas las demás y son claves para armar el personaje y rolearlo. 1. Estilo sobre sustancia. No importa lo que estés intentando hacer o si sale bien o mal, lo importante es cómo se ve tu personaje haciéndolo. Tiene que parecer que planificó que salga así. Esto acompaña al estilo de ropa, la gente se viste cool. 2. La actitud es todo. No hay lugar para los débiles, la ciudad se los va a comer. Así que si tu personaje va a hacer algo, más vale que lo haga de una manera que sorprenda a todos para que sepan quién es y con quién no se jode. 3. Vivir al límite. Al borde de lo posible es donde sucede la magia, donde los nombres se convierten en leyendas, donde se escribe la historia. No temas intentar algo por miedo a fallar, hacelo por la gloria de conseguirlo. Con estas reglas en la cabeza vamos a proceder a crear nuestro personaje. Lo primero que vamos a elegir es un rol. Hay 10. Rockerboys. Artistas renegados dispuestos a dar todo por su arte. Solos. Asesinos, mercenarios y guardaespaldas. Netrunners. Hackers de la post-net con implantes cibernéticos. Tex. Mecánicos e inventores de cibertecnología que impulsan el futuro oscuro. Medtex. Médicos que se dedican a implantar y extraer implantes cibernéticos. Medias. Reporteros, periodistas e influencers que buscan mostrar la verdadera cara de la ciudad. Exex. Agentes cooperativos a favor de las megacorporaciones. Lomen. Ciberpolicías del futuro oscuro. Fixers. Los que organizan los trabajos, tienen contactos y negocian con lo que se pueda. Nomads. Contrabandistas. Pilotos y conductores de la calle. En este video vamos a crear a un Netrunner con el método paquete completo. Esto quiere decir que vamos a ir decidiendo todo lo que va a tener el personaje. Primero ponemos el rol y establecemos que nuestro rango de rol es 4. Ahora necesitamos un nombre y un tag. El nombre va a ser el que le asignaron al nacer. Y su tag va a ser como se lo conoce en la calle. Este personaje se va a llamar Jared y su tag va a ser Clocks. Y ahora empezamos a desarrollar a nuestro camino de vida. Para esto vamos a la segunda carilla y empezamos por el origen cultural. Claro que vamos a elegir la segunda opción que es América del Sur o Central. Y tenemos que elegir un idioma, que en nuestro caso va a ser el español. Así que anotamos el origen y el idioma. Este va a ir en la primera carilla y empieza con 4 puntos. Continuemos con la personalidad de nuestro personaje. Yo quiero que nuestro Netrunner sea arrogante. Así que elegimos la tercera opción y la anotamos. Después tenemos la parte de estilo personal y ropa. Algo que me encanta que sea parte de la creación de personaje. Y voy a declarar que este personaje se va a vestir con estilo flashy urbano. Que según entiendo es ropa tecnológica que brilla. Y su pelo va a ser corto y picudo. También vamos a tener en la siguiente tabla alguna modificación más para agregar, en este caso, guantes sin dedos. Dejamos atrás lo estético para ir un poco más profundo. En la vida de nuestro personaje. Y vamos a tener que elegir qué valora más. Nuestro Netrunner va a darle mucha importancia al amor. La tabla sigue con una pregunta que me encanta. ¿Qué siente tu personaje hacia la mayoría de la gente? Vamos a elegir quedarnos neutrales. Continúan los valores. Y ahora tenemos que elegir dos. El primero hace referencia a la persona que más nos importa. Y el segundo a un objeto. Nuestro Netrunner va a tener un amigo o amiga a quien aprecia más que nadie. Y su cosa más importante es una prenda de ropa. Vamos a ver cómo era y es el mundo que forjó a Clocks, explorando el background familiar. La familia de Clocks vivió su infancia en una megastructura creada por una de las corporaciones. Ni mal ni bien. Ahora tenemos que ver cómo era este ambiente. A nuestro personaje le tocó crecer en un barrio que en algún momento fue considerado excelente. Pero se estaba derrumbando a pedazos. Sin importar quién, en el tiempo de Red todos tuvieron una gran crisis. La familia de Clocks no fue la excepción. Y se endeudaron muchísimo. Dejándole a este muchacho todo ese peso económico. Pero eso no es todo. Nuestro Netrunner hizo un par de amigos en el camino. Para esto tiramos un de 10 y le arrastramos 7. El resultado de eso es la cantidad de amigos que tuvimos. Como estamos haciendo paquete completo, vamos a elegir que tenga dos amigos. Y por cada uno, vamos a elegir en la tabla de abajo. Uno de ellos va a ser alguien un poco más viejo que Clocks. Que era como un padre para él. Y la otra persona es alguien que conoció en la calle con la que siempre se mandaban alguna. Después tenemos nuestros enemigos. Y el sistema es igual. Tiramos un de 10 y le arrastramos 7 con un mínimo de 0. Pero en el caso que tengamos enemigos, vamos a tener que elegir 3 cosas de cada uno de ellos. El tipo de persona que es. Qué o quién inició el problema entre ellos. Y qué tiene tu enemigo que puede usar contra vos. Clocks va a tener un ex amigo. Se separaron porque Clocks preparó un crimen para hacer. Y esta persona no se comprometió lo suficiente. Y por eso se distanciaron. Ahora esta persona está por ahí, junto a su nuevo amigo, generando peligro a Clocks cuando parezcan. Lo bueno de tener enemigos es que algo va a pasar cuando se vean. Y eso lo tenemos que decir con nuestra tabla de dulce venganza. En el caso de Clocks, cuando vaya a ver a esta persona va a entrar una furia asesina intentando físicamente lastimarla. Pero no todo en la vida es dolor y sangre. En Night City también hay lugar para el amor. El amor trágico. Vamos a tirar un de 10, restándole 7 para saber cuántas veces se le rompió el corazón a nuestro Netrunner. Que en este caso va a ser una sola vez. La persona que Clocks amaba murió en una pelea. El background del personaje está casi completo. Lo último que elegimos para esta carilla es un objetivo de vida. Y lo que más quiere Clocks es conseguir poder y control. El sistema de camino de vida nos arma una historia genial. Hay que poner algunos nombres y atar algunos cabos, pero por ejemplo. Lo primero que decidimos es que lo que más le importa al personaje es el amor. Y sabemos que lo perdió en una pelea. Que se pudo haber dado porque el crimen que planificó salió mal. Por culpa de su ex amigo. Y esto causó que muera el amor de su vida. De la cual solo le quedan unos guantes que a ella le gustaban. No tiene tiempo de ir a vengarse. Tiene que irse a juntar dinero para pagarle la deuda de su familia a los mafiosos de las megacorporaciones. Donde vivió toda su vida. Este consejo se lo dio uno de sus amigos, la figura paterna. Así piensa mejor qué tiene que hacer y cómo. Un background así es extremadamente valioso para cualquier de él. Ahora que tenemos el camino de vida en nuestro rol. Vamos a dedicarnos a nuestra carrera. Y vamos a tener diferentes tablas. Primero vamos a establecer qué tipo de Netrunner somos. Clocks hace esto más por diversión que otra cosa. Luego hay que decidir si trabajamos solos o tenemos un compañero. Clocks trabaja solo en su cuartel gris, corporativo y aburrido. Tenemos clientes pero necesitamos saber quiénes son. Y este Netrunner trabaja para sí mismo. Y vende cualquier data que encuentra en la net al mejor postor. Luego tenemos que decidir de dónde saca sus programas. Y sin que nadie lo sepa, Clocks le roba el software a otros Netrunners. Por último, hay alguien ahí afuera que lo persigue. Parece que un viejo cliente al que Clocks estafó quiere vengarse. Listo con los backgrounds. Ya sabemos bastante de nuestro Netrunner como para empezar a repartir los puntos y ver qué tan bueno es en lo que hace. Cyberpunk nos trae 10 características. Inteligencia, reflejos, destreza, tecnología, cool, voluntad, suerte, movimiento, cuerpo y empatía. Los puntos a repartir van a depender de nuestro DM. El juego nos ofrece 5 opciones de cantidad de puntos. Nosotros vamos a elegir la más básica, que son 62 puntos. Tenemos mínimo 2 y máximo 8 en cada característica, así que a repartir. Con esto tenemos que calcular nuestros puntos de vida y nuestra humanidad. Por suerte tenemos unas tablas que nos ayudan mucho. En el caso del HP, tenemos que chequear nuestra voluntad y nuestro cuerpo en la tabla y ver dónde se encuentran. En este caso tenemos voluntad 5 y cuerpo 4, así que tenemos 35 puntos de vida. La empatía nos da el número inicial de humanidad. Y vamos a empezar en 80 porque tenemos 8. Luego vamos a repartir los puntos de habilidad. Como vemos en la hoja, tenemos un montón de habilidades. Algunas más raras que otras. Pero no duden que para algo sirven. Tenemos 86 para repartir y hay que tener en cuenta 4 cosas. Máximo 6 puntos en cada una. Cada habilidad cuesta 1 punto por rango, excepto las que dicen por 2, que estas cuentan 2 puntos por rango. Las siguientes habilidades básicas tienen que empezar, sí o sí, en 2. Atletismo, pelea, concentración, conversación, educación, evasión, primeros auxilios, percepción humana, lenguaje callejero, pericia local, percepción, persuasión y sigilo. En la hoja van a ver que todas estas tienen el nombre en negrita para identificarlas más rápido. Y por último, no se olviden los 4 puntos de idioma. Ahora hay que equipar a nuestro personaje. Armas, armaduras, ropa, equipo variado y cibernética. Tenemos 2.550 euro dólares para comprar lo que queramos. Y a mí me interesa la cibernética, así que vamos a ir derecho a la tercera carita. Antes de agregar cosas copadas, tenemos que comprar la parte inicial de las modificaciones. Vendría a ser el lugar donde vamos a enchufar las otras cosas. Por ejemplo, el ojo cibernético nos va a dar 3 lugares para modificaciones electrónicas. Cada parte tiene un límite de slot. Vamos a ponernos el link neuronal, que va en la columna, y permite agregar conexiones de interfaz. Cables y enchufes que nos van a permitir conectarnos a la computadora u otras tecnologías. Esto sale 1000 euro dólares. Y ahora vamos a poner ojos que cambian de color cuando yo quiera. Esto sale en 100. Tenemos 7 slots de moda que no ocupan nada. Estas modificaciones vienen con un precio en la humanidad. Mientras menos tengamos, más chances tenemos de entrar en ciberpsicosis y perder el personaje. Pero el que nos arriesga no gana. Cada parte que agreguemos nos va a decir el coste de humanidad perdida. El resto del dinero lo vamos a usar para comprar armas y otros objetos necesarios para nuestro personaje, como un ciberdeck. Una computadora de mano que usan los netrunners para hackear cositas. La creación de personajes de este juego es muy específica. Al personaje se le pueden agregar muchos pequeños detalles interesantes para que sea alguien único y sorprendente. El método que usamos hoy es el más extenso de todos. Hay dos más que hacen la creación que sea mucho más rápida y en cada parte del libro hay ejemplos para acelerar más ese pequeño proceso. Cyberpunk es un gran juego. Violento, complejo e interesante a la vez. Hay miles de historias esperando ser encontradas en Night City. Vayan a buscarlas. Si les gustó el video, déjenme un like. En el próximo también vamos a seguir con Cyberpunk, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué personaje de Cyberpunk les gusta más? Puede ser de cualquier cosa, series de anime, pelis, cómics, etc. Tengo que decir que a mí me gusta mucho Batman Beyond. A esta altura ya es viejo. Pero sé que siempre me sorprendió con esa sensación de futuro oscuro. Espero eso sirva. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola Taventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes. o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Esto acompaña al estilo de ropa. La gente se viste cool. Dice con esta chatarra encima. Va muchísimo mejor. Se quiere robar el coso del inodoro, espera. ¿Qué se quiere robar? Lo de Iano. ¿Qué se roba? El cepillo del inodoro. Ah, ¿viste? En casa tenemos la biblioteca que está al lado de la mesa. Que ahí arriba está el grogo. El otro día, el grogo apareció en el castillo de los gatos. Pasaron un par de días y el grogo apareció en la mitad del living. El otro día me levanto y el grogo está al lado de mi cama. Te pasa. Destrucción se lo roba y lo vayas a capacear. Se lo lleva. Ahí es donde tiene las mordidas el pobre grogo. Y la baba. Cocina. Hoy estábamos armando la cama. Y levanto el colchón y digo. Ey, ¿por qué está este juguete de gato acá? Lo saco y lo tiro. Y me olvido. Un rato más tarde estoy terminando el escribido. Pring, 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 pring. Al lado mío. Destrucción. Pim, pring, pring. Ahí voy. Te lo tiro de nuevo. Cinco segundos después vuelve y hace lo mismo. Ahora me acuerdo porque estaba el juguete ahí escondido. Cyberpunk nos trae diez características. Inteligencia, reflejos, destreza, tecnología, cool, voluntad, suerte, movimiento, cuerpo y empatía. Los puntos vamos a... Para. Cool. Cool. Te quedo re cool. Lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. No lo hago más, no lo hago más. No lo hago bien. Cool. Es que me sorprende que sea una característica. Lo que importa es el amor. El amor trágico. Sí. El background del personaje está casi completo. Para que no lo vienes. Entonces yo me estaba aguantando. No. 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 No.